Voy a intentar escribir el rostro de la ficción Voy a intentar escribir el rostro de su libertad Voy a perseguir a la palma de la cuna y el viento hasta el fin Y se rinda la luna hasta la del fin Voy a aprender con la gente a llorar cuando volví a mi Voy a intentar escribir el rostro de la cuna y el viento hasta el fin Voy a intentar escribir el rostro de la cuna y el viento hasta el fin Y se rinda la luna hasta el fin Voy a intentar escribir el rostro de la cuna y el viento hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! En el número 18, Ignacio Lago, el chico que tiene un gol en el campeonato con apenas 6 años. Ignacio Lago informó en la guía de presa del club Almirante Lago. ¡Gol! 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 Ingresa con el número 14, Miserna Ocampo. Influida secretaria del club Almirante Lago. Sí, el señor del campo de fuego, el único amonestado, Luis Arias... ¡Gol! ¡Gracias! 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 Gracias.